Yo te extrañaré Tenlo por seguro Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que no vivimos ¡Besos! Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Quiero que suerte Más contento que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te copie partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida Puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse Cuando te busque No. яться